A media mañana de este martes, un menor de 15 años tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreira con una herida cortante en el tórax, que fue producida por un compañero en la escuela secundaria básica que funciona en el edificio de la escuela primaria número 4, en 69 al 3000. A esta altura de la jornada, todavía no se sabe cuál o cuáles fueron los motivos de la agresión registrada en plena clase y que provocó conmoción en el resto de los compañeros de los alumnos protagonistas del incidente, como así también del docente a cargo y del resto de la comunidad educativa. Trascendió en forma no oficial que supuestamente un altercado entre ambos alumnos habría desencadenado que uno de ellos con un pequeño cuchillo hiriera a otro en la zona del tórax a la altura de la tetilla. Inmediatamente fue solicitada una ambulancia para trasladar al joven herido hacia el nosocomio municipal. Allí fue atendido y se le efectuó una radiografía de tórax, comprobándose que la lesión no había afectado a la pleura en cercanías del corazón. En este marco, los equipos de orientación escolar trabajaron en la contención de ambos jóvenes y sus familias para intentar determinar si se trató de un hecho de bullying, acoso escolar o si era un problema que tenían por fuera del establecimiento educativo. En el lamentable episodio trabajaron efectivos del comando de patrullas y a nivel judicial la unidad de instrucción de minoridad del Departamento Judicial de Necochea en el marco de una causa caratulada como lesiones.